Música Nada por aquí Nada por aquí, ¿cómo es? No he visto nada No he visto nada más que algún piojo en la cabeza de algún niño Alguna palomita que no me ha querido dar a una niña A mí sí Y nada más Nos han encargado un caso magnífico Un caso fascinante Estamos detrás de los tres reyes magos ¿Por qué son magos y son reyes? ¿Por qué vienen en camellos? Y no vienen volando como Papá Noel O no sé, en algo más mágico En alfombras voladoras En alfombras voladoras como Adalín No, no, como Aladín También Ahora mismo yo me meto a decir ¿Qué muñeco? ¿Qué muñeco? ¿Qué muñeco? Ese, un osito para dormir Es un mapache ¿Qué muñeco? Ah Bueno Es un mapache y se llama Totó ¿A mí? Sí ¿Me cuentas un cuentito? Oiga, se tiene que tomar el agüita Se tiene que acostar Y tengo que coger a los reyes Y deje ya de pedirme cosas ¿En qué dice? Que si no, no los voy a poder coger No pasa Oiga Se me escapó Mañana hay coles No Entonces no me doy la maquina Vale, a dormir Papá, papá Hola, ¿qué quieres? Ah, malo Nada, estoy cantando ¿Qué es eso? Duermas, eh Oiga Tiene que cerrar los ojos Los dos Ah No, no, no Eso se trata Duermas, eh Yo me esconderé aquí Y en cuanto vengan los reyes ¡ZAS! Yo cojo al primero González al segundo Y en yo al tercero ¿Vale? No, no, porque no había No había ¿Preparado? Gómez Gómez Esto no va a funcionar No, no, no va a funcionar ¿Sabes por qué no va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? ¿Qué día es hoy? Hoy, eh Cuatro Cuatro, bien que lo sabes, eh ¿Y cuándo vienen los reyes, mamos? ¡El rey! ¿Y qué hacemos, Gómez? ¿Hacemos acapa de aquí? ¿Hacemos los ponidos de botellón aquí hasta mañana? ¡Montemos aquí mismo, en el escenario! En la Casa de Cultura de Coín Vamos a montar una tienda especializada En comida para camellón, pero de rey mago Ah, perfecto ¿Y seguro que...? No, pero lo vamos a inventar ahora mismo ¿Es seguro? ¿Magia? Que de dos niñas ¿Desaparezcan dónde? No, que no desaparezcan, no Los padres ahora van a parecer contentos Van a empezar a subir todos los niños después Que de dos niñas Aparezcan Un cabello ¿Y un cabello? ¿Qué le parece? Me voy a subir la canción Ahora mismo Arriba Un momento ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Bailo seductoramente ¿Usted piensa que eso es bailar seductoramente? Parece una jubilada bailando los pajaritos Bienvenido, señor ¿Sí? Así no puede ser Usted lo que tiene que hacer Es mover sus caderas ¿De qué? Insinuándose Sus caderas ¿Qué es eso? Ay Yo le voy a decir una cosa Gómez, ya, ya estamos Así no va a poder conquistar a nadie ¿Cómo que no? No, porque jamás nadie va a pensar que esto es algo atractivo, ¿entiendes? Después de las cuatro de la mañana no sé cómo Oiga, pero no sé Hay un sitio donde los reyes magos están quietos Desde el día que se montan aquí un Belén Con todo el mundo quieto En cuanto los reyes vean que están en sus sitios y que no hay nadie Vendrán Necesito a José también ¿Qué más de Jesús? ¿José? ¿José? Muy bien Este es el momento que las madres dicen ¡Ay, Dios mío! ¡Me ponen las cámaras de fotos! Muy bien, ahora necesito que me busquen un bebé de unos 11 días Un bebé de 11 días, rápido, rápido Es un momentito, ¿eh? ¿Y luego de que volvemos? ¡Ay, qué bonita la música, ¿eh? ¡Qué música y todo, mire! Pues ahora el bebé se la va a poner encima María Y entonces ya la vamos a poner acá ¡Ay! ¿Qué? Me cagué ¿Cómo nos vamos a ir? Hemos venido desde la Argentina Hicimos más de 20.000 kilómetros para caer la coina Y decirnos que no Que aquí no vienen los reyes magos Muchas gracias Hasta la próxima Ya nos vemos Felicitamos al público Vamos a buscar 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 Adiós Adiós ¿Cómo para nadie? Como para nadie? ¿Bienvenidos a nuestro ¡Bien! Mi familia Gracias por ver el video.